La tribu es un laboratorio de formas de existencia. Las organizaciones trascienden los estados, los gobiernos. Increíble que hayan pasado 35 años. ¿Y por qué tiene 35 años? Porque a lo largo de todo este tiempo hubo un montón de cabezas duras que siguieron adelante con un proyecto que no tenía ninguna posibilidad de viabilidad, que era imposible que existiera. Pero bueno, viste cómo son las cosas. La voluntad, la cabezadurez y todas esas cuestiones hacen que proyectos como este sigan existiendo. Muchas gracias a la tribu por bancar este festejo también con la gente y estos 35 años de apoyo a la cultura independiente. Y consuman más los espacios que saben de dónde viene la plata para que se entretengan. Otra vez calor Un viejo día vuelve No hay nada diferente En vos En vos Otra vez ello Esto es mi culpa Y todo es diferente En vos Todo lo que nos pasó No puede ser peor No puede ser mejor Ya no te pido tanto Solo escucha Tu teoría espacial O qué mal día O qué mal día La tribu es una tecnología que sirve para decir que no estamos de acuerdo. La tribu es un abrazo colectivo Es una radio Es un espacio en esta ciudad enorme Que nos da calor radial y encuentro comunitario Algo que se construye hace 35 años ¿Cómo puede ser que cumpla 35 años? Porque estos medios saben resistir como ningún otro La tribu es una isla En el medio de una jungla de cemento Que justamente como es una jungla no imaginás que va a haber una isla Y si no caminás ciertos lugares Y si no tenés la fortuna De algunos amigos De algunas palabras De algunos libros De algunos textos De algunas militancias De algunas universidades Quizás nunca llegues A pasar la puerta que está acá detrás En Lambaré 873 La tribu es eso Si tiene 35 años Es porque llevamos 35 años Necesitando resistencia Arte y comunicación alternativa Ya no te pido tanto Solo escucha Tu teoría espacial Qué mal día Qué mal día Qué gran día Muchas gracias La tribu para mí Es sinónimo de contracultura En principio lo asocio mucho con La contracultura En los 90 Contra el menemismo Inclusive hicieron que la calle Lambaré Sea la calle de la tribu La tribu siempre es un faro De debate, de opinión Y también de saber Dónde hay que estar Es un lugar para escuchar Y saber Dónde estamos Cómo puede ser que llegamos A tener 35 años Creo que Gracias al amor Que le tenemos a este lugar Que nos irradia Y que nos hace dar ganas De seguir estando Y de seguir haciendo Y de contagiarlo Y de que más gente venga Y siga haciendo de la tribu Lo que es la tribu Que tanto nos gusta Música En principio es una radio, pero también es una pulsión de vida, es encuentro, es compartir, es desafío. ¿Cómo llegamos a los 35 años? ¡Qué gran pregunta! Yo creo que, bueno, hay algo en donde la tribu insiste, ¿no? Creo que parte del deseo, de la insistencia de ese deseo y ese reinventarse continuamente. La tribu es la organización de una cantidad de vitalidades políticas, de gente que no le da lo mismo, el mundo por el que camina y lo quiere transformar. Y un punto de encuentro para ciertas sensibilidades que insisten con la revolución. La tribu es un espacio de encuentro, de discusión, de construcción, de comunicación, de reflexión, de grupabilidad, de enojo, de distancia, de conjunción, de función. Es un proyecto que logra reinventarse con distintas generaciones, porque es un proyecto que nadie se apropió nunca, que es de propiedad social. Y eso hace que distintas generaciones que fueron enamorándose de la casa con parlantes se hagan cargo de mantenerla viva. Y hoy está más viva que nunca, así que por todas esas razones, feliz cumpleaños para la tribu. Estamos cansados, llegamos a los 35 años, pero con muchas ganas de que sean muchísimos años más y ojalá que las tribus que vengan, que no van a ser las que están ahora, sigan haciendo que este colectivo siga creciendo y cumpliendo muchísimos años más. Feliz cumpleaños a la tribu y aguante la radio, viejo. Todo eso hace 35 años.